¡Oh, señor! ¡Esa cosa apesta! Me recuerda a mí. ¿A qué ha venido eso? Por abandonar la misión. ¿Qué misión? Desapareciste del mapa. Mi pelotón estaba disperso. ¿Y eso? Por volver. Gracias. Buen trabajo, novato. Sin duda. Esto aún no ha acabado. Capitana, ¿por qué no te quedas atrás y nos dejas abrir paso? Bien, me quedaré con el recurso y lo vigilaré de cerca. Esa torreta nos tiene atrapados. No podemos avanzar. ¿Por qué ha leído el resultado? ¡Acaba con ella! ¡No! 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 Ese era el último. Capitana, avancemos. ¿A dónde vamos exactamente? Barretera de la costa. La salida más rápida. ¿Este trasto no va más rápido? Con tanto tiro está asustado. ¿Le doy un empujoncito? ¿Tú qué crees? Solo quería ayudar. Por aquí. Debería haber un ascensor por aquí. Atención, necesitamos que la linigena active el interruptor. Bien, todo listo. ¡Dale, novato! ¿Cuándo pasó esto? Aparecieron justo cuando nos metimos bajo tierra. ¿Y has esperado hasta ahora para decirlo? Oh, perdón. Estaba ocupado asegurándome de que al amigo perfumado no le pegaran un tiro y nos volara a todos. Eddie Buck, siempre pensando con la pistola, ¿no has cambiado un pelo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Todos secretos de la ONI incapaz de responder sí o no a una simple pregunta. Eso no es justo. Oh, ya lo creo. Creí que jamás volvería a verte. ¿Sí? Pues... ¡aquí estoy! ¡Vámonos! ¡Ya! ¿Estabas muy ocupado para planear cómo salir? Robé un Phantom, sí, gracias. Lo escondí en los astilleros, autopista abajo. Pero solo hay sitio para dos, así que tendrás que llevar ese bicho sobre las rodillas. El ingeniero, ¿dónde está? Cubridme. No os quedéis atrás. Hazme caso. Si te enamoras de una mujer... ...que tenga pelotas. Coge el volante, novato. Iré de copiloto. Tomad posiciones. ¡Ey, capitana! Elige un carril. Estamos un poco apretados aquí. El ingeniero está haciendo algo con los circuitos de control. ¡Oye, cuidado donde pones eso! Tiene que ser una broma. Hago lo que puedo. ¡No te entrometas! ¡Dalas! ¡Al volo! ¡No! 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 El covenen habrá cerrado las puertas. ¡Dadle tiempo al ingeniero para anular el cierre! ¡Ya es! ¡Sigamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vaya! ¡¿Qué ha pasado?! con una corriente a blindaje externo. No sé qué potencia tienen los escudos. No os alejéis. Tranquila, te cubrimos. ¡Parada ese loco, cabrón! ¡En la pijada! ¡Dado, de la zona! ¡Tiene un buen ángulo! Mantén el reto. Creo que sale. ¡Estad listos, hay más! ¡Tiene! ¡Ven, cuidado! ¡Va, sí, arriba! ¡Otro tercero! Se dirigen al cráter de deslizamiento, la excavación del Covenan al norte de la ciudad. ¡Ha cubierto granada! ¡Ven, cuidado! ¡Ven, cuidado! ¡Artengo, mijo! ¡Ven, cuidado! ¡Ven, cuidado! ¡Ven, cuidado! ¡Ven, cuidado! ¡Ven, cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Atena, sirve! ¡Atena, el reto! ¡Espera! ¡Un Warthog con Gauss! ¡Cambiemos de vehículo! ¡Lo mismo, soldado! ¡Conduce! ¡Yo disparo! ¡Yo seré el artillero! ¡Conduce que hay algunos rengos! ¡Has estado bebiendo! ¡Eso es! ¡Atena, suave! ¡Tienes jugando! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vac! ¡Es cara! ¡Fuego! ¡Hadrá venido en uno de esos cruceros! ¡Sigue adelante! ¡No nos ha visto! ¡Fort Rye! ¡Se acerca no estamos nada! ¿Cómo has logrado cruzar esta autopista sano y salvo? Anoche no había tantos cobernos. ¡Eso es malo! Más adelante había un escorpión. Nos vendrá bien su armamento. ¡Concéntrate en conducir! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Y el fronteo de abajo se va a clavar! ¡Así están cayendo fuera! ¡Así están cayendo fuera! ¡Venga, un falto! ¡Dame que salto arriba! ¡A las diez! ¡Menudo tamaño tiene ese trastro! ¡Venga, un falto! ¡No! ¡Papá! Está cargando su rayo de excavación Pero la excavación está al otro lado de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vienen phantoms enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más Phantoms! ¡Atentos! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡No! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡Muy bien! ¡Sin presión! ¡Ah! ¡A la caja! ¡Vuelven amigos! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡Vuelven los ojos chicos! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Ni he empezado a sudar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Vamos, novato! ¡A por el Phantom! ¿Eso es seguro? Mientras no lo alcance. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Oh, rayos! ¿Qué puedo decir? ¡Menuda nochecita! ¡Menuda nochecita! ¡Tranquilo! ¿Las hemos pasado canotas por eso? Dale algo, ¿quieres? Es importante. Sabe cosas. ¡Diablo, sargento! No me refería al bicho. ¡Vicky! Te envío un copiloto muy especial. ¡Venga ya! No quiero un bicho de esos, ¿a qué? No muerde y a diferencia de ti, sabe qué decirle a esos cruceros para que nos dejen en paz. Creo que ya están muy ocupados. Parece que han encontrado lo que buscaban. ¿Qué hay de ti? ¿De nosotros? Gana la guerra. Y pregúntame entonces. Gracias. ¡Viva! ¡Gracias! ¿Tiene acceso a la red del Covenant? Sí, aunque limitado. No tenemos claro cómo logra una conexión remota a la... ¡Eh, tranquilos, quietos! Sargento, por favor. Es sumamente inflamable. ¿Los Brutes? Esos cabrones que pusieron bombas a tus amigos y mataron a millones de los míos. Están cavando un buen agujero. Vas a decirme exactamente qué buscan y luego me ayudarás a detenerlos.